¡Guayando! 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 En el 1492 llegó un tipo que dijo que descubrió la quiqueya mía ave maría que era erigida con eso taíno indio caribeño él fue que diseñó su pueblo él fue que compuso su ritmo merequia rifiaba su hijo levante la mano lavó el pie huya hasta el amanecer corriente con mucha corriente desorden por más de repente aguantiente brutal presidente Barceló lo que beben la gente bailando el weekend gozando totalmente sigan acabando ¡Vamos a gocer! ¡Vamos a bailar! ¡Lo que está bien está buena! ¡Yo me voy a quedar! ¡Vamos a gocer! ¡Vamos a bailar! ¡Lo que está bien está buena! ¡Yo me voy a quedar! ¡Baila! 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 ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Guay! ¡Gosadera! ¡Guay! ¡Venga! ¡Sigue! 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 Ahora, a barandear, vamos a gozar con el meneíto, moviendo el ombliguito. La mujer es hembra que tiembla, oye mami no te lo pierdas, ese meneíto, moviendo el ombliguito. Francamente yo soy teniente, no puedes verme con par de lentes, cheque el estilo, pegando siempre como martillo. Solo venga, prendete este chin, como se hace con mucho swing, sin pararse la noche entera, sin barrera a tu manera. A lo que quieras, cánteme un coro con tu cuerpo, mami, tienes tú el derecho. Mira que hay bastantes nenas, no tengas pena, pecho a pecho, lado a lado, guayala, 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 guayala. Hey, 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 con bulla, bueno, hágame una bulla, hey, hágame una bulla, hey, por ahí pasó, hey, por ahí pasó, hey. ¡Gracias!